La imaginación de los niños transforma todo a su alrededor. Ven a disfrutar la magia de Navidad musical junto al viejito pascuero, el show de nieve y las estatuas que cobran vida. Te esperamos del 13 al 23 hasta las 22.45 en tu portal Rancagua. Además, del 21 al 23, pagando con tu tarjeta Scouts Avance en COSUD, multiplica por 5 tus puntos en COSUD en tiendas adheridas. Te esperamos en tu portal Rancagua.